Buenos días y muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta inauguración, a este momento mágico para la historia de la ciudad. Yo soy, aunque parezco rusa, soy Ana de Beure, soy de aquí, de Pamplona. Pertenezco al equipo de Iptes El Carte, a esa historiadora. Hicimos el libro hace ya casi 20 años de ellas, las mujeres, en la historia de Pamplona. Y bueno, a raíz de ese libro, pues tuvimos un sueño. Ese sueño se hace realidad hoy. Encontramos en depósito del Gobierno de Navarra esta estela, en el que aparecen los primeros cuatro nombres de mujeres de la ciudad. Entonces, bueno, pues gracias a todo el equipo coordinador y realizador de este proyecto, Pilar Mayo, del área de Igualdad, José Ignacio Alfonso, del área de Urbanismo, Paco Roda, también compañero mío. A Iptes El Carte, a Silvia Fernández, colectivos de mujeres que han impulsado y siguen impulsando la igualdad en esta ciudad. Al alcalde, por supuesto, y a la concejala, agradecerle su presencia aquí. Es que recasco.